Ya, vamos a descubrir el tema en una lectura. Hoy nos toca comunicación en plan lector. Para hacer el plan lector hay que descubrir el tema principal. ¿De qué se está hablando en la lectura? Ya, el tema principal. Por ejemplo, aquí en esta hoja, en esta hoja, yo les he preparado un temita. Mira, se parece a algo, Génesis. ¿Estás mirando, Génesis? ¿Qué es esto? ¿Una? ¡Una carta! ¡Excelente, Génesis! Es una carta. Una carta. Y yo cuando tengo que, cuando yo voy a leer algo, voy a mirar, voy a observar qué cosa es. Y es una carta, yo veo que esta carta tiene una fecha, tiene una personita a quien se le está dirigiendo la carta. ¡Hola, Gustavo! ¡Hola, Gustavo! Le pone la persona que está escribiendo la carta. La persona que está escribiendo la carta le dice, ¡Te cuento! Apague su micrófono, ¿no? Apague su micrófono, escucho bulla ahí. Escucho bulla. Génesis, apagaste, ¿no? Ya. Te cuento que mi tío, mi tío Arturo, me ha regalado un pajarito. Un pajarito con mi cumpleaños. El pajarito se llama Neto y es muy bonito y colorito. El domingo, cuando vengas a mi casa, lo conocerás. Le está contando a Gustavo. ¿Quién le está contando? Mira, aquí está su nombre, el quien manda la carta. Emanuel, ¿quién es? Ricardo. Muy bien, Emanuel lo dijo, sino que no se escuchó muy bien. Ya, muy bien, Emanuel. Muy bien, Emanuel. Ricardo. ¿Ricardo le ha escrito a quién? ¿A quién es de Daniela? Ricardo es el que está abajo, que manda la carta. ¿A quién le ha escrito? Ricardo le ha, Ricardo le ha mandado a Gustavo. Le ha mandado una carta a Gustavo. Y ahora pregunto, Abril. Abril. Si hemos leído la carta, Abril, dime. Principalmente, ¿de quién está hablando Ricardo? ¿Cuál es el tema principal en esta lectura? ¿De qué le está contando, Ricardo, a su amigo Gustavo? De su cumpleaños. ¿De su cumpleaños? ¿De su cumpleaños? Sí, que por su cumpleaños le regalaron un pajarito. Entonces, el tema principal es que le está contando acerca del pajarito que le regalaron. ¿No? ¿No? El tema principal es el pajarito que le regalaron a Ricardo. Entonces, aquí, ya tenemos nosotros leyendo, nos podemos dar cuenta de qué se está hablando en esta lectura. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué me caí? ¿Qué me caí? Si tú descubres rápidamente de qué se está hablando, qué es lo que está pasando. Entonces, también en un cuento, también podemos descubrir qué es lo que está pasando, de quién se está hablando y qué pasó. Ahora sí, la misa cayó en una escalera. Sí, entonces, a ver, le pregunto, ahora sí me va a participar Alejandro. Alejandro, mira lo que dice acá. A ver, leo, Alejandro. ¿Cómo se llama el pajarito de Ricardo? Neta, pues, acaba Arturo. ¿Dónde está Alejandro? No está, no está interviniendo. Mira, ¿cuánto está otro niño? ¿Ah? ¿Joaquín? No, perdón, perdón, Joaquín. Tú no me conoces, si te hayan participantes. Hay un niñito que está ingresando hoy día, le damos la bienvenida a José Moreno. José está con nosotros ahora y me da mucho gusto que está participando José, que ya ingresó con nosotros a clase. José, José, ¿pueden leer esta partijito? José, dice, José. ¿Qué dice? ¿Qué le preguntaron? No, fue para José, para José, para José. Para José, no para Joaquín, sino para José. ¿José está presente, José? José, bueno, ya, Joaquín, entonces tú, ¿qué dice allí? ¿Cómo? Joaquín, ahora tu hijo. Joaquín, como no está José, léemelo tú. Lé, lee. ¿Y dice? Léeme a José, léeme. Se llama el pajarito de Ricardo. ¿Cómo se llama el pajarito de Ricardo? A ver, ¿cuánto estamos? A. Neto. B. Gustavo. C. Arturo. ¿Cómo se llama? ¿Quién es José? Neto. Neto, muy bien. José Moreno, es nuestro compañerito que estaba en el salón. ¿Verdad? No me acuerdo. Bien, muy bien, muy bien, Joaquín. Ahora le pregunto a Enzo, ¿a quién va dirigida la carta? Enzo. Encito, ¿a quién va dirigida la carta? Tú ves una carta, ¿a quién la ha escrito Ricardo? ¿Y mis qué? ¿A quién le ha escrito Ricardo? ¿A quién va dirigida la carta? ¿Quién es José? ¿A quién? ¿A quién va? Mira, Encito, mira la pantalla, mi amor. ¿A quién le ha escrito Ricardo? Ha puesto su nombre debajo. ¿A mi amigo Ricardo? ¿Ricardo? Ricardo, ¿a quién le ha escrito? Mira, hola, hola, le dice. Gustavo. ¿A quién, Enzo? A Gustavo. Sí, muy bien, Gabrielita, pero le estoy preguntando a Enzo. Enzo. Gustavo. ¿A quién sí sabe de Enzo? A mi amigo. Escuchan. ¿Qué estoy escuchando? Ya. Bien. Ahora, le pregunto nuevamente a... Por favor, apague su micrófono, Casiel. Casiel y Amilita. Ya después hablamos de quién es nuestro amiguito José Moreno, ¿ya? Ya. Encito. Ahora... Mis, pero yo había silenciado mi micrófono. Gabrielita, sí, tú dijiste, tú contestaste la pregunta de Encito, ¿ya? Ya. Gabrielita, ahorita te voy a preguntar, pero yo quiero que mi Enzo vuelva a participar. ¿De acuerdo? Enzo, ¿ya sabes a quién escribió Ricardo? ¿A quién le escribió? Disculpe, mis, estamos en el celular y no se ve bien, se ve muy pequeño, no lo puede leer. Ah, ya, 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 excuse me, entonces, excuse me, ya está bien. Entonces, Gabrielita, ya, gracias Gabrielita por responder, pero ahora a ver si haces, si contesta la siguiente pregunta. ¿Quién es el tío de Ricardo? Hola, Gustavo, te cuento que mi tío Arturo me regaló un pajarito. Está abierto el micrófono, está abierto el micrófono que están leyendo por ahí. Está abierto el micrófono, gracias. A Gabriela, ¿y quién es el tío de Ricardo? ¡Gabriela! ¡Bien! Te cuento que mi tío Arturo, ¿no? Está diciéndolo allí, entonces estamos descubriendo cositas, personajes, perdón, dentro de este cuento, no, no es cuento, es algo real, dentro de esta historia que pasó. Ahora pregunto, a ver, este, Abril, ¿cuál es el tema entonces de la lectura? Y ahora sí lo dice completo este Abril, hace un momento lo dijo también. Ahora entonces, ¿cuál es el tema de la lectura? Del pajarito que le regaló su pajarito. Del pajarito que le regalaron a Ricardo. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora, le pregunto por favor a Abigail. A Abigail, dice acá, ¿qué quería contar principalmente Ricardo en su carta? ¿Qué es el cumpleaños de su tío, que le regalaron un pajarito o que su casa es colorida? ¿Cuál es? ¡Que le regalaron un pajarito! ¡Que le regalaron un pajarito! ¡Que le regalaron un pajarito! Entonces, van a marcar la letra B, ¿ya? Esta hojita también se la voy a mandar para que usted lo trabaje en su cuaderno, ¿ya? Ay, mi pantalla también se cuelda, niños. Ahorita no quiere trabajar. ¡Oh, oh! No sé qué le pasó. ¡Wow! Sí, mi pantalla también se cuelda. Ya se colgó. Ya se colgó. No sé qué le pasó. Ahora sí. ¡Oh! ¡No! ¡Mis, y el de arriba! ¿Qué letra tengo que responder? A ver, atiendan ahora lo que estamos haciendo aquí, en la pantalla. Dice, leo y identifico el tema. Quiero identificar el tema que está pasando aquí. Observamos la figura y yo he escrito esta historia. Mira, mira por favor, Mía. Mía. Mira, mira bien. ¡Ah! Mía, por favor, mira la pantalla. Mía, no está conmigo. Mira la pantalla. Danielita es una niñita muy amable y muy buena. Cuando ve que alguien necesita ayudar, ella ve la manera de apoyarse. Pregunto. Mira, Mía. ¡Ah! Hola. ¿De quién se habla? ¿Del abuelo de Danielita? ¿Del cieguito que cruzan la pista? ¡Cieguita! Sí. ¿De la bondad de Danielita? ¿De la bondad de Danielita? ¡La bondad de Danielita! ¡Ya! ¡De la bondad de Danielita! ¡Claro! Pero era para que responda Mía, primero. Ya, hijitos, ya sé que ustedes están aprendiendo rápido y que rápido identifican el tema. Pero la pregunta era para Mía. ¿Ya? Hay que respetar al compañerito que tiene que participar. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente. Ahora sí, su libro, la página, la página, la que tienen ustedes aquí. ¿Cuál es? A ver, a ver. ¿Mis, esta página? 54. Sí. 5, 4. Está bien. ¡Profesora! ¡Yo ya la hice! ¡Uy! ¡Qué bueno, Emanuel! Ahora le pregunto a Emanuel. ¿Me puede leer, por favor? ¿Cuál? ¡Mis, yo también ya la hice! Emanuel. ¡Mis, yo quiero leer! ¿Sí? Emanuel. ¿Quieres que te lea la de los anfibios? Emanuel, por favor, léame rápido hasta... ¿Cuántos o tres? Uno. Si no, le pongo a otra niña. Dos. Tres. ¿Qué página es? La sesenta. ¿Cuál quieres que la lea? La cincuenta y cuatro. Léeme, Emanuel. Uno, dos, tres. La palabra anfibio significa dos vidas. La mayoría de los anfibios viven en una parte de su vida debajo del agua y la otra parte sobre la tierra. Además, pasan por dos etapas, la etapa de larva y la etapa de adulto. Estos animales se caracterizan para obtener la piel húmeda, generalmente tienen los ojos grandes para cazar fácilmente a sus presas. ¿Qué es la página es? Ajá. Está hablando de un animalito que vive debajo del agua, ¿no? ¿Qué página es? Y es cincuenta y cuatro. Este animalito es un anfibio. ¿Por qué es un anfibio? Porque dice que significa que tiene dos vidas y la mayoría de los anfibios viven en una parte de su vida debajo del agua y la otra sobre la tierra. Está hablando de esta ranita, ¿verdad? Ahora, estos animales, está hablando que estos animales se caracterizan por tener la piel húmeda. Generalmente tienen los ojos grandes para cazar fácilmente a sus presas. Gabriela, cincuenta y cuatro. Mi hija ya lo hice también. Pregunto, pregunto a Alejandro, ¿cuál es el tema? Yo también lo hice. ¿Cuál es el tema? Si ya lo hicieron, por favor, déjenme hablar que lo hicieron. Cierren su micrófono. Cierren su micrófono. Cierren su micrófono. Cierren su micrófono. Gracias. Ya, hijitos, por favor, tenemos que tener respeto. ¿Ya? Ahora, entonces, hemos estado hablando de un anfibio, ¿no? De que vive debajo del agua, que tiene sus ojitos grandecitos, ¿no? Que tiene, que dice que pasan por dos etapas, la etapa del aro y la etapa de adulto. Estos animalitos se caracterizan por tener piel húmeda, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál será el tema de esta lectura? Acá abajo dice, ¿de qué trata entonces el texto que has leído? A ver, Alejandro. ¿De las larvas? ¿De los anfibios? ¿O del agua y la tierra? Alejandro. ¿Cómo estás verlo? Hace seis. Yo lo hice. Alejandro, ¿no estás atento? ¿Qué es esto? Sí, el agua y la tierra. Alejandro, hijito. Alejandro. ¿De los anfibios? De los anfibios. Muy bien, Alejandro. Píntale entonces esa parte, ¿ya? El agua y la tierra. Excelente. El agua y la tierra. Seguimos. Ahora me ven a puya. Ya, gracias. Lo delineé. Puede hacer una espita, como está aquí, o lo puede pintar, como usted. Ahora le pregunto, por favor, a una niñita que dice que ya lo hizo. Yo sé que hay algunos niños que ya lo hicieron, han querido avanzar. Perfecto. Muy bien, porque ustedes han estado queriendo avanzar, leyendo. Pero, ¿qué era lo que teníamos que hacer acá? Era descubrir el tema principal de una lectura. Ese es el objetivo de hoy. Queremos descubrir, queremos saber cómo descubrir el tema de una lectura. Y cómo lo descubro, leyendo, ¿ya? Ahora, dice acá. Antonella, ¿qué título le pondrías entonces? ¿De qué se está hablando? Antonella. ¿De los anfibios? Perfecto, Antonella. Entonces, póngale ahí, los anfibios. Ese es el título que le pondrías a ese tema. Yo puedo, por ejemplo, ponerles un parrafito chiquitito y ustedes le van a poner un título. Y el título tiene que ser de lo que se está hablando en ese pedacito del párrafo. ¿De quién se está hablando? Entonces, hijitos, ¿están entendiendo qué cosa, cómo vamos a identificar siempre un tema? ¿Están aprendiendo eso? ¿Lo entienden? Sí. Bien. Ahora dice, ¿cuál es el propósito del texto? Marca. ¿Informar sobre los anfibios? ¿Contar una anécdota acerca de los anfibios? No hay una anécdota, acá hay una anécdota, no hay anécdota. ¿Narrar un cuento sobre el agua y la tierra? Hay unos que son... No. No, sino... Sí, ya lo dice. Informar sobre los anfibios. Excelente. Entonces, ese es el propósito del texto. Ya lo dice, ya lo dice. Y de esa manera lo vamos a hacer lo demás. Ahora le pido a Javier que calladito lea los párrafos. A ver, Javier. Léame, el primer párrafo de acá de la página 55, arriba, número 2. ¿De qué tratan los textos? Vamos a leer a la 1, a las 2 y a las 3, así es. Bueno, le paso a otro niño. Le paso a... Ah, le paso un momentito. Ay, para... Ah, Gabriela. Gabriela, léame por favor la primera, el primer párrafo. Los insectos al cielo, seis patas, y su cuerpo está al... Y los escalos en el cielo. Y la puesta a toras, y a adorme. Y abdomen. Y abdomen. Muchos insectos al cielo. Todos, por favor, apaguen su micrófono. Debo mover, liberarse de algún peligro o ir en busca de comida. Muy bien. ¿Y de quién estará hablando, Gabrielita? Dices que... Es que... En la cabeza. Muy bien, Gabriela. Entonces llevas una flechita a las abejitas. Dices que silencian y... ¿Qué hice? Mis, yo ya lo hice. Ya, el que lo hizo, perfecto. Muy bien. Javier, por favor, deja apagado tu micrófono. Y, hijito, cuando yo te llame a ti, ahí va quien participa. Bien. Ahora le pregunto, a ver, ¿quién no me está participando aquí? ¿Dónde está leyendo? A ver, José Moreno, ¿ya puede leer? Sí, sí, sí. José. Sí, sí, te escucho. Muy bien. No, nunca. José, vamos a leer el siguiente párrafo. Espacio. Uno, dos, tres. José. Los insectos. De fuerte, fuerte. Los insectos. Josécito, Josécito. No veo tan lejos. ¿No ves, José? Acá, dos. José, el siguiente. Es que son muy chiquitos. Mi amor, el siguiente, el de abajo, José. El de abajo, que te estoy enseñalando con el cursor. El cerdo es un animal mamífero. Muy bien. Es decir, nace del vientre de su madre. José, su cuerpo está cubierto por una piel gruesa y dura. Se alimentan de carne y vegetales. Lindo, José. Qué bueno, mi amor. Y entonces, ¿quién es el tema? ¿De quién es el tema? Bien, Josécito. ¿De quién es el tema, entonces? ¿De quién se está hablando en este párrafo? Del cerdito. Del cerdito. Perfecto. Entonces, mira, conforme tú vas leyendo, vas descubriendo el tema principal. Y el tema principal... Sí, te estoy escuchando, José. Te escucho. Yo voy a estar ahí, ¿no? En esa pantalla. Pero no me escucha, pero no me puede ver. Pero si me escucha, no. José, no te veo, pero sí te escucho. Muy bien, hijito. Lo has hecho muy bien, ¿ya? Entonces, el cerdo es un animal, pero tú no has descubierto que estás hablando del tema principal de esta película, es el cerdito. Ahora sí, por favor, le voy a pedir abril. La siguiente, la número 3, abril. Y también les pido que coman verduras y vegetales todo el día. Ya. Josécito, Josécito, vamos a apagar el micrófono ahora, ¿ya? Ahora sí va a hablar abril. Abril, léeme, por favor. La número 3. Es un vegetal, es un vegetal verde oscuro que se utiliza desde hace dos siglos en América. Se cree que es originaria de Asia. Se utiliza para preparar ricos y nutritivos platos. Si lo mezclas con otras hojas verdes, nueces y un delicioso aderezo, obtendrás un rico ensalada. Una rica ensalada. ¿De quién se está hablando? De la espinaca. La espinaca. La espinaca. Muy bien. Bien, entonces le ponen la espinaca. Perfecto. Y ahora me viene Jaciel, que se me fue por allí. Jaciel. Jacielito se escondió. Es que la cosa es tener los micrófonos apagados, chicos, porque la verdad es que a veces se hace la bulla y no pueden participar, ¿cierto? Ustedes tienen que entender eso, ¿ya? A ver, como no está Jacielito, ¿estás o no estás? ¿Ya veniste? ¿Ya volviste? Estoy aquí. Ya, Jacielito, léeme por favor esta parte de acá donde está. Es Jacielito, no está esta figurita. A ver, Jaciel. Jaciel. Ajá, con muchas vibras. Ahí está, que tiene mucha fibra, carnosa, y otras que tienen mucha fibra. ¿De quién se está hablando en este...? ¿Cuál sería el tema principal? Las frutas. Las frutas. Excelente. Entonces, ya descubrieron ustedes que el tema principal de una lectura lo podemos descubrir leyendo, ¿verdad? Leyendo cualquier texto, ¿no? Cualquier parte. Yo les voy a poner, de repente, en una hojita, les voy a mandar, voy a preparar otros dos temas principales para mandarle, para que ustedes puedan trabajar en su cuaderno de comunicación. El rojo, el rojo, viejito. Ahora, voy a leer, yo voy a leer un texto pequeñito. ¿Qué me va a decir cuál es, cuál es su tema principal? A ver, escuchen, ¿ah? Escuchen, escuchen. Ahora es escuchar. ¡Calladitos! El koala es uno de los animales más atractivos de todo el mundo. ¡Guau! Este animal vive en un lugar llamado Australia. El koala se parece mucho al oso, pero su tamaño es pequeño. Los koalas machos son generalmente más grandes que las hembras. Las manos del koala son muy extrañas y son diferentes de las manos de las personas. No tienen cinco dedos. Este animal tiene solo dos dedos, pulgares en cada mano. Esto le permite agarrarse de manera más firme a los árboles. El koala pasa la mayor parte de su vida cerca de los eucaliptos. En estos árboles come, duerme y cuida a sus crías. Solamente baja a tierra para cambiar de árbol. Bueno, pregunto a Calé, ¿cuál es el tema principal de esta lectura? Calé. El perezoso. ¡El koala! El koala, la perezosa. Y uno hablado del perezoso yo estaba... Silencio. Silencio. Me colgó mi internet ahorita. Silencio. No mueve esto. Qué bueno, amigo. A ver, a ver. Ya. Entonces, yo estaba hablando del koala. Estaba mencionando todo lo que pasa con este animalito. Bien, tú lo tomas como el perezoso, ¿no, hijita? Se llama el koala. Muy bien, Calé. Es el koala, ¿ya? El koala. No sé qué pasa con mi máquina que no puedo admitir a alguien que está por entrar. Bien. Pregunto a Tiago. Tiago. ¿Algo raro hay en este animalito? Según la lectura que he dado, ¿cuál es lo raro? ¿Cuál es lo raro y extraño en él? ¿Cuál es lo raro y extraño en él? Silencio. Daniela, ¿quién no participó? ¿No ha estado atento? ¿Qué hago? A ver, Danielita, dime, ¿cuál es lo extraño en ese animalito? Él tiene solo dos dedos. Dos dedos, bien, muy bien, ha estado atenta. Dos dedos. Y dice que este animalito vive en un lugar llamado Abril. ¿En qué lugar vive este animalito? Un lugar, es un país lejano que comienza con Au. Australia. Australia. Bien, perfecto. Uy, niños que están bien atentos. Bueno, excelente. Ahora, Gabrielita. Gabrielita, ¿dónde duerme? ¿Dónde cuida sus crías? Gabriela. ¿Dónde duerme? ¿Dónde cuida sus crías? ¿Dónde permanece mayormente ese oala? No, 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 las cuevas. Nerv Albon. Gabriela. ¿Gabrielita? ¿Dónde duerme? ¿Dónde cuida sus crías? ¿Dónde cuida sus crías? Duerme en el árbol. En los árboles, perfecto. Ahí está con el micrófono prendido y está hablando al lado del micrófono. ¿Has piel? Bien. Ahora, dice, pues claro, muy bien, Gabrielita. Pues pasa la mayor parte de su tiempo con va uno de los escuelitos. Excelente. Excelente. Excelente, hijitos. Entonces, miren, cómo hemos estado leyendo y ustedes han descubierto cuál es el tema principal de la lectura. ¿Cuál es lo extraño de este animalito, no? Y esto es descubrir el tema de una lectura. Bien, hijito, ya estamos por terminar la hora y nuestra próxima clase es Educación Cristiana. Y esto vamos a terminar y le voy a pedir, por favor, para Educación Cristiana que estén también bien atentos, porque es algo muy bonito lo que vamos a hablar, ¿sí? ¿Es la próxima clase es de Educación Cristiana? Sí, mi amor, es Educación Cristiana, ¿ya? Entonces, porque esto es algo que Dios fortalece en nuestras vidas cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando le cantamos, cuando oramos, ¿sí? Dime, hijos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Es que Dios define algo? ¿Qué? Sí, yo no participé. ¿No participaste? Claro que participaste. Yo te he tomado, te he tomado, te he tomado, te he tomado, te he tomado. A ver, a ver, Génesis, a ver, dime, ¿escuchaste la historia del koala? ¿Ya? Explícame, ¿quieres decirme lo que quieres, lo que yo he escuchado, lo que has escuchado del koala? ¿Me puedes decir? Que es muy lento el koala. Es muy lento. Ajá. ¿Qué más? ¿Algo extraño en él? ¿Dónde vive? A ver, espérate. Dímelo. ¿Por qué mi amigo se va a maquillar ahora? Oleita. ¿En los árboles? No vamos a usar nada de calla de comunicación. Muy bien, en los árboles. ¿Y algo extraño en sus manitos? Ya terminamos de comunicación. ¿Qué son pequeñas? Sus manitos. ¿Algo extraño en sus manitos? Sí, ya terminó. Tienen dos dedos. Génesis, perdón. Jassiel, estoy hablando un ratito con Génesis. ¿Puedo terminar de comunicación? Sí, sí, Jassiel. Calladito un ratito. Génesis, algo extraño en sus manitos. No tiene cinco dedos. Tienen dos dedos. Tienen dos dedos. Dos dedos. Dice que le permite cogerse, sujetarse fuertemente de los árboles. Dime, Génesis, ¿y dónde duerme, dónde come, dónde cría a sus animalitos? ¿Dónde cría a sus crías? ¿Dónde las cuida a sus crías? Es que en esa parte los árboles estaban hablando y no les pude entender. Ah, estamos hablando, ya. ¿Y dónde los coales los cuidan, dónde duerme, en los árboles? Mayormente el koala no baja. En los árboles. Solamente en los árboles, ¿ya? Esta niñita que está hablando bajito, bajito, es olea, ¿verdad? Ya. Ahora Oleita me va a leer respuesta a la siguiente clase. Bien, hijito. ¿Y qué se va a tratar de educación cristiana? Ay, eso es una sorpresa. Después la van a ver, ¿ya? Les va a gustar, les va a gustar, ¿ya? Bien, hijito. Entonces, terminamos con comunicación. Listo.